buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que se ha resvelado se ha desvelado perdón una noticia sobre antonio david flores y sobre marta riesgo esta noticia la daba además marina snarl para un programa y ha llegado a decir incluso que marque le tiene miedo él le tiene miedo a marta si le tiene miedo por supuesto porque si termina en su relación por lo que ella pueda contar y es que según ha contado marta no sé si es que lo sabrá de primera mano también de verdad que decir que marta siempre que ha contado las noticias perdón marina marina snarl cada vez que ha contado las noticias era porque tenía una buena relación con ellos pues resulta de que según contaba la periodista la relación de marta y de david son pues una auténtica caja de bombas siempre están discutiéndose siempre tienen que discutir ella es muy celosa tiene que estar siempre promulgando los cuatro vientos lo que su lo que es de guapo su novio lo que lo quiere lo a gusto que está con él en fin muchísimas cosas y se todo esto se le está sumando además como sabemos que ella ha perdido ahora su puesto de trabajo bueno no lo ha perdido pero está en baja que además ella estará escribiendo un libro pues por lo visto tenemos que decir que según cuenta marina personas muy cercanas a la relación han dicho que antonio david ya está bastante harto de esta relación que no le compensa lo que tiene que estar pasando con esta mujer y que por supuesto las peleas dice que son más que a diario nosotros no lo sabemos si es así tampoco es lo que parece ser que es no porque tenemos una pareja muy compenetrada que se quieren mucho muy modernos por eso tampoco es que nos terminamos de creer esta noticia pero bueno no sé tampoco cuando siempre decimos en chon y chanel que cuando el río suena agua lleva no así que no sabemos qué es lo que pasará lo que sí sabemos en chon y chanel es que estaremos aquí al pie del cañón para contártelo todo todo y todo gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa